Los deportes en ORT Noticias En la actividad correspondiente al jueves No se pudo llevar a cabo el partido entre los Yankees y Cleveland Esto dado que las condiciones climáticas no permitieron que se llevara a cabo este partido Entonces van a jugar el día de hoy a las 12 del mediodía pasadas Tiempo del centro de México Esto será en el Bronx, en el Yankee Stadium Así las cosas Y bueno, se acumula con los dos partidos Que se reanudan dentro de la actividad de la Liga Nacional Que bueno, pues a saber Primero será a las 15 horas con 37 minutos Los Phillies de Filadelfia En el tercero de la serie contra los Dreys de Atlanta La serie está empatada a uno Mientras que los padres de San Diego en el Petco Park Serán anfitriones de los Doyers También están las series empatados a uno En caso de la Liga Americana Bueno, pues sí se tiene que forzar un partido Por lo menos en Seattle En lo que se refiere a esta llave Entre Astros y Mariners en esta serie divisional Se juega el día de mañana Lance McCullers Jr. se está anunciado Para salir con la responsabilidad en el picheo Por parte del equipo de Dusty Baker Jr. Y pues posiblemente mañana se termine todo Y ya no tendría que jugarse Ni domingo ni lunes Vamos a ver qué es lo que sucede con las otras dos series Por lo pronto se forzan partidos Por los empates tanto en el Padres Doyers Como en Philly's Braves Hoy es tiebreak Pero se forza ya por lo menos un cuarto juego Bueno, en información de la Premier League Vamos rápidamente con lo que viene para este fin de semana Hoy el Brentford va a enfrentar al Bridgestone Y arranca la fecha número 11 Leicester City mañana contra el Crystal Palace El Wolverhampton de Raúl Alonso Jiménez Que sabemos que Raúl Alonso Pues ya no está con el equipo de los Wolves Ya lo trajeron a México Para esta parte de rehabilitación De cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022 Está Chicharito Hernández Está completo Ayer pues meten un problema A Tata Martino Y a la Federación Mexicana de Fútbol Y a la Dirección de Selecciones Nacionales ¿Por qué nos meten un problema? Porque bueno, metió 18 goles en la temporada de la Major League Soccer Su equipo va este fin de semana A enfrentar a Nashville Ya dentro de la actividad de los playoffs Y está nominado como jugador más valioso de la MLS Y no es seleccionado en su país Vaya, sí hay necesidad de saber Y lo digo a título personal Y no sé si a usted le interese De por qué Chicharito no está en la Selección Mexicana ¿Cuál es la razón? Y por qué no ha habido disposición No ha habido cabildeo Con algo de concertación Para poder llevar a Chicharito Hernández A la Selección Mexicana ¿Por qué? Porque ahorita México no tiene delanteros Esa es una realidad Bueno, Fulham contra el Bovermouth Tottenham contra el Everton Southampton contra el West Ham United Manchester United contra el Newcastle Leeds United enfrenta el Arsenal Aston Villa contra el Chelsea Y también el domingo Liverpool contra los Citizens En el fútbol de España El partido que sobresale De hecho, bueno, pues hoy comienza La fecha número 9 Será Rayo Vallecano contra el Getafe Pero el domingo a las 9.15 de la mañana Real Madrid va contra el Barcelona Duelo de invictos Y sí, estamos hablando de la jornada número 9 Es muy temprano para que se hayan encontrado ya Pero le va a poner obviamente un sabor muy especial A la temporada del fútbol ibérico Esto será en el Santiago Bernabéu En la Liga MX Femenil Se reanuda después de la, entre comillas, fecha FIFA Con dos partidos La jornada número 16 Y este que es el Apertura 2022 Atlas contra las Cañoneras Esto mañana a las 12 del mediodía Y a la misma hora Las Celestas contra Pachuca El domingo un partido San Luis contra las Guerreras del Santos Y el lunes seis encuentros Información de la Liga de Expansión Ayer vencieron los Leones Negros Uno por cero al Morelia Hoy juega Alacranes contra Mineros Y el domingo el Corre estará visitando En el Miguel Alemán Valdés A los Toros del Atlético Zelaya En la Liga MX En el máximo circuito ya está lista Bueno, se jugaron ya los partidos de ida Todos, dos faltaban el día de ayer Dentro de los cuartos de final De esta que es la fiesta grande del fútbol mexicano 4 a 3 gana Toluca A Santos Y los Tigres con gol de Guiña Que vencen uno por cero Al Pachuca Las contiendas de vuelta Los partidos de vuelta Serán el día de mañana Dos rayados contra Cruz Azul 0 a 0 parcial global Las Águilas de la América Contra Puebla Parcial global 6 a 1 a favor de las Águilas Y los de vuelta Que se jugaron el día de ayer Bueno, pues serán el domingo Santos contra Toluca A las 19 horas Con seis minutos Y en el huracán Pachuca Enfrentando a los Tigres A las 21 horas con seis Estos dos visitantes Tanto Toluca Como el equipo de Tigres Tienen ventaja parcial global O en diferencia de un gol Entonces Pues los locales Tienen que ganar Por diferencia de cualquier marcador Y poder ya avanzar A la fase De semifinales Y ya para concluir En información de La NFL Fútbol americano profesional De los Estados Unidos Ayer comenzó la semana Número seis Los Washington Commanders Derrotaron 12 a 7 A los Chicago Bears 12 a 7 Un duelo bastante flojo El día de ayer Esto en el Soldier Field De Chicago Hasta aquí los deportes Pausa y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!